Autoridades policiales buscan en diferentes sitios al sospechoso de femicidio de la mujer nicaragüense de 33 años de edad, asesinada en el interior de un bar en Costa Rica. María Esther Ordóñez nos amplía. El organismo de investigación judicial realiza operativos de búsqueda y captura en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica y zonas aledañas para William Omar Calderón Talavera, de 38 años de edad, quien es el principal sospechoso de asesinar a su expareja, Aniel Camarilla Silva. Los agentes fueron alertados de que supuestamente el hombre fue visto en propiedades abandonadas, pero aún no logran dar con su paradero. Las autoridades indican que víctima y victimario son de nacionalidad nicaragüense, por lo que presumen que también podría haberse fugado hacia su país. Se ha dado a conocer que Silva dejó en la orfandad a tres menores de edad. Dígame una cosa, ¿lo vieron ahí a él? Yo no lo he visto. No, yo no sé. Sí, se escuchan anuncios, pero yo no lo he visto. Ese carajo, han decidido matar a alguien o quitarle la pertenencia a alguien para seguir caminando. Claro. ¿Puede llegar en cualquier momento una propiedad de estas? Yo pienso que sí. El OIJ ha pedido a la población ayudar a ubicar al hombre para que responda por el delito cometido el pasado 27 de marzo en el interior de un bar donde aseguran la víctima trabajaba en la limpieza y ese día fue seguida por el hombre hasta el baño donde le propinó un disparo en la cabeza para posteriormente darse a la fuga. Las últimas imágenes del hombre lo ubican caminando a eso de las 4 de la mañana del pasado lunes después de cometer el crimen. Según agentes policiales, cargaba en sus manos el arma de fuego y llegó hasta la casa donde vivía la víctima. María Esther Ordúñez